Después de arreglar lo que tengo que arreglar, ay, el gato se tiró encima, no, o sea mi gato. Ven acá, vamos a cuidar esto, las abejas, pero ¿qué le pasa? Hola a todos, bienvenidos sean una vez más, yo soy Mandy, hoy estamos nuevamente en un día de los Sims 4, vida ecológica. Y bueno, me he estado dando cuenta que en el mapa podemos ver la huella ecológica, creo que eso ya lo habíamos visto, no me acuerdo. El caso es de que en este apartamento está la huella ecológica neutral, aquí está también neutral, en nuestra casa está verde, aquí aparentemente no hay cambios. Entonces no sé qué hacer para que esta gente haga cambios en su vida y pues intente, ya saben, tener la huella ecológica verde. Entonces no sé cómo hacer, no sé cómo hacer, vamos a tener que ir a concientizar a esta gente y tú no tienes que ir a trabajar muchacha. Ah, está trabajando desde casa, ok. Bueno, el caso es de que tuve un incendio en mi casa y pues nada, quien lo provocó fue Jev y aquí está, que tuvo incendio, se chamuscó y pues Ana apagó el fuego porque fue la... ¿What? Porque fue la única que pues, que pues nada, estaba allí. ¿A dónde está el coso de robótica? Aquí está, ven acá, vamos a trastear puestos de robótica, vamos a fabricar un muñequito de un parlabot azul. Ven acá, porque estás trabajando. Redactar informe del producto, eso no sé cómo se hace, vamos a ver aquí. Me imagino yo que en profesión, ingeniería, este, redactar, ok. Perfecto, ¿y tú no vas a trabajar hoy? Ah, va de 10 a 7, no hombre, no te vamos a ver nunca. Lleva todos los días, imagínense, no lo vamos a ver nunca en esta vida. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Comer? Todo por el incendio. Y bueno, solo trabaja los sábados y los domingos, por cierto, y gana 63 simoleones la hora y solo trabaja como 12 horas al día. Así de que realmente Jev está aquí para ayudarnos, aunque no lo crean. Y pues tú estás, tú estás estresada por el coso este, por el... Ay, se golpeó. Era gracioso en Anthony. A ver, ¿qué dice? Creo que vamos a trabajar en casa y vamos a tratar la forma de andar convenciendo a la gente que adquirir materiales reciclados, diseñar proyecto municipal. Ok, creo que eso lo podemos hacer aquí en casa. Está esta cosita, vamos a continuar proyecto municipal. Y tú tienes que venir a terminar las velas. Vamos a crear una vela. Hice una celeste, una naranja. Vamos a hacer una de color blanco. Ven acá, después de comer. Y, pues, Anastasia se fue temprano a trabajar. Creo que sí estuvo para el incendio. Sí, sí estuvo para el incendio. Me fui a poner los lentes. A ver, ¿qué haces? A ver, tele, ¿no? Si es que tú estás trabajando, hombre. Ven acá. Dice que vamos a adquirir materiales reciclados. Supongo que en nuestra misma basura podemos adquirir. No, entonces vamos a ir a hacer conciencia en todo el país, se va a decir ya. Ven acá. Vamos a fabricar escultura. Una escultura de caballo para que, pues, aumentes tu habilidad. Y tú no necesitas nada. ¿Qué pasa? Pues, limpia. Echa el agua. Tirar de la cadena. ¿Qué te pasa? ¿Sabotear retrete? No, ¿cómo creer? No, ¿cómo van a creer? Debes de desesper... Yo siento que Sorsha pasa todo el tiempo enojada, amargada. No sé. No sé por qué. No sé ustedes. Yo siempre la veo ahí toda mal. Y a ti estás estresada porque te quemaste o te lastimó esa cosa. Anastasia ha trasteado y ha obtenido piezas de robot recicladas. Yay. Ok. Y aquí está. Alcanzar el nivel 2 de robótica. Y vamos a reparar algo. Pero realmente no hay nada arruinado en esta casa. O sea... ¿Qué se hizo mi cosa para lavar los trastes? Con razón no lavan los trastes aquí. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? A ver, esto lo voy a vender. Bueno, no lo debería de vender, pero... Lo vamos a vender. Es que lo ocupo de fertilizante. Entonces, por eso no quería venderlo, pero... Ay, 300 simoleonas. Vente. Se están robando todavía mis cosas. Ay, no. Si ya había quitado eso. Ya lo había quitado. ¿Por qué se la siguen robando? Ay, no. Y está lloviendo. Nunca se me va a secar mi ropa. ¿No? Es que ahí se miraba como que se estaba lloviendo. ¿What? ¿Pasó una nube, tal vez? Miren los techos. Ay, ojalá y la gente empiece a hacer caso y conciencia. Vamos a ir a la casa de Jeff. Después de arreglar lo que tengo que arreglar. Ay. El gato se tiró encima. No. O sea, mi gato. Ven acá. ¿Tú qué tal? Reparar algo. Redactar un informe del producto. Es que sí. Me molesta un poco esto de las velas porque, no sé. Ya habría creado alguna forma para que fuese más rápido. Ok, perfecto. Ok, vamos a fabricar un mueble. Ven acá. Vamos a fabricar jardinera. ¿Qué hace Jeff? Jeff. Ven acá. Vamos a cuidar esto. Las abejas. ¿Pero qué le pasa? Es nada. Mi gato anda un poco rebelde. Vamos a enviar al cliente. Enviar al cliente. Enviagar al cliente. No. Enviar al cliente. Enviar al cliente. ¿Quién te llama? Hola, Kiwan. Nos encantaría que te vinieras a la fraternidad de las fiestas. ¿Qué dices? Entonces, no, gracias. Quiero ver estas cosas. ¿Dónde la puedo poner? Bueno, me dijeron que estos dos regalos son regalos de bodas. Y que igual lo que me regalaron, la cafetera y las cosas demás que me regalaron, son regalos de boda. Y yo, ay, nadie se había preocupado tanto por mí. Así de que muchas gracias a los que... No sé quién fue, pero gracias. Ahí lo vamos a poner. Miren qué bonito se mira. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Tú estás... Ay, es que... Codicia corporativa. ¿Cuál es tu problema, mujer? O sea, creo yo que ella puede... Ay, 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 ay. Ana, Ana, tranquila. Ana, tranquila, tranquila. Todo va a estar bien. Pobrecita. Y estos son cuervos. ¿Sabían? Andan cuervos por mi casa. No, no, no. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Período de qué? ¿Período de votación? No. Consultar planes. A ver, este está el desarrollo. Y yo quiero que ahora voten por producción de energías limpias. Y realmente no sé cómo hacer. Porque, por ejemplo, aquí es el mercadito. Pero, a ver. Tratemos la forma de que Sursha fabrique cosas. Bueno, ahorita está buscando cosas. Ok. Ven acá, vamos a fabricar cosas. Vamos a primero reciclar lo que sea que hayas... Reciclar el inventario. Vamos a reciclar comida. Y, pues, solo comida. Porque no encontró nada más. Beicotina. Beicotina. ¿Qué es esto? Baconita. ¿Qué es baconita? Ah, bacon, creo yo. Creo. No sé, no sé. Ven acá, vamos a fabricar algo. Bueno, vamos a hacer eso. ¿Y tú? ¿Ya alcanzaste? Ok. Tú ya estás bien. Vamos a salir. Vamos a irnos con... Jeff Harris. Que parece como que sí no está. ¿Dónde está? Ah, chis. Aquí está. Es que le dije que le se pusiera recoger miel. Vamos a vender miel. Y vamos a recoger cera de abejas. Creo que con eso no se puede hacer velas. Ven acá, vamos a reciclar. Y vamos a tratar la forma de empezar a vender en el mercadito. Porque yo creo que eso es lo que a ella le molesta. Pero tienes que hacer algo con la vida, mujer. No puedes andar ahí viviendo de los chicos estos. Espérate, espérate, espérate. Bueno, viviendo de Motherlow, la verdad. Imagínense cuánto fila de tener esta cosa. Ok. Voy a hacer una cosa. Primero va a ir al baño. Y creo yo que la voy a poner a fabricar muebles. Porque creo yo que eso es lo que realmente le ayuda. Imagínense, tenemos un montón de cosas. Eso es lo que realmente le ayuda a ella. Miren, ya podemos fabricar escritorio. Ya podemos fabricar un montón de cosas. Lugar ideal para disfrutar la cena familiar. Cómoda fabricada. Yo quiero esto. A ver, ¿qué colores hay? Vamos a ponerla verde. Y después vamos a fabricar cosas para los demás. Ven acá, Kiwan. Vamos a salir. Vamos a ir con Jeff a la casa de Jeff. Vamos a visitar a Francis Spencer. No. ¿Dónde es que vive Jeff? Aquí es donde vive Jeff. Bueno, donde vivía. Porque ahora vive con nosotros. Vámonos. ¿Qué está en el agua? Ay, gracias. Creo que no hay nadie en casa. Vamos a llamar a la puerta. Hola, hermano. Creo que sí es su hermano. Ven acá, vamos a presentación amistosa. Ah, es que no eres tú. Ok, eres tú. Ven acá, amistoso. Vamos a alegrarle el día. Ven acá, vamos a platicar. Vamos a presentación amistosa. Ay, no, 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 no te sientes. Primero preséntate amablemente. Hola, papá. Y aquí, no sé si realmente hay una amistad aquí. No sé, no sé, no sé. Ya me tensé. Ven acá, vamos a presentar proyecto a falle. Mire, creo que me puede ayudar. Vamos a, vamos a cantar, cantar sobre la festividad de los, no, compartir espíritu. Bueno, pues sí. Claro, muéstraselo en medio de esta conversación. Ay, no, no me gusta que hagan esto. No me gusta que hagan esto. ¿Qué has hecho todo esto? Un plano urbanístico. Y no solamente eso. Vamos a tratar la forma de que todo, todo, todo sea completamente verde. Incómodo. ¿Quién es incómodo? Amistoso. Abrazar con afecto. Reencontrarse con la familia. Con las observaciones que ha recibido Kiwan, puede volver a la tablet de diseño y modificar el proyecto para intentar mejorarlo. Ah, ok. Cree que me presta el baño. Cree que es tan amable de prestarme el baño. A ver, vamos a saludar a mamá. Vamos a alabar los beneficios del vegetarianismo. Vamos a saludar a esta señora que yo no sé quién es. Creo que es la abuela. Ay, creo que es la mamá de, 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 de Falle. De Fay, creo que se llama Fay. Vamos a contarle, vamos a compartir espíritu de festevil. Fayekos, Fayekos, y sigo diciéndolo Fayekos, y es Fayekos. Tal vez al vegetarianismo no intente tanto como ella creía. Puede que se anime a probar alguna receta para ver qué tal. Ok, perfecto. ¿Y tú estás? Ok. Ven acá, vamos a arreglarlo con el dibujo. ¿Dónde está la tabla de dibujo? Ah, la dejé en la casa. ¿Y a ti te puedo, 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 puedo hacer algo? O sea, puedo, no sé, tratar de convencerla, entusiasmarte. Ajá, entrevistar sobre suministros. Vamos a... Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo está? Quiero hacerle un par de preguntas respecto al sistema urbanístico de nuestra ciudad. Como sabe, la cartera de la Farca era un lugar próspero hasta que, pues, la contaminación atacó. Y, pues, queremos... Es que me molesta que hablen mucho. O sea, que ellos hablen. Solo yo puedo hablar en estos videos. No, mentira. Bueno, ¿qué tal? ¿Ya le preguntaste? Ok, perfecto. Vamos a presentación amistosa. ¿Qué? The trumpet. Ok, entonces, Marta, por la planificación urbanística. No sé, no sé cómo hacer... Ya va corriendo. No sé cómo hacer para convencerlos de que todo este barrio tendría que tener techos verdes. O sea, los apartamentos y acá, aparentemente, ya se mejoró una cuadra únicamente. Y lo que yo quiero es que mejore todo el barrio. A modo de que todos tengamos huella ecológica verde. Y no me puedo estar metiendo en la vida de esta gente. Ven acá, ya te presentaste amistosamente. Vamos a entusiasmarnos por planificación urbanística. Y, bueno, pues, el pobrecito ya vino a visitar a su familia después de haber sido secuestrado. Por nosotros. Bueno, por mí. Bueno, por todos. Porque todos apoyaron la emoción. Así que ella aquí está con su mamá y con su papá. Y ya todos tranquilos. Ven acá. Vamos a volver a abrazar a nuestro papá. ¿Cómo te me has crecido, hijito? Bueno, pues, vámonos. Vámonos. Vamos a ir a hacer otras entrevistas. Ok. Ven acá. Vamos a... Hola, buenas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Quién eres? Creo que es a Mercedes López. Mercedes López que anda extremadamente maquillada para hacer un día de calor. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien. Muchas gracias. Alegrale el día. ¿Qué tal? Uy, está haciendo mucho calor, ¿no? Creo. Vamos a entrevistar sobre suministros. Aunque realmente no nos va a contestar mucho porque dudo que vivo aquí. Buen trabajo. El proyecto que enviaste a Soluciones Innovadoras SA es bastante impresionante. Y ahí estará de acuerdo tu jefe. Tu jefe también. Y además de hacerte una evaluación excelente, te ha cedido una bonificación. ¡Wow! Keewan ha desbloqueado la jardinera hidropónica para fabricarla en la máquina de fabricación. ¡Ah! Es la que hacemos nosotros. Jeff, ¿qué tal estás? ¿Quieres ir al baño? Aquí hay baño. Tienes hambre. Venga acá. Vamos a comer. Vamos a pedir comida o bebida. Quiero comida. Comida de grillos. Bueno, pues vamos a probar palomitas de grillos. Ya que, pues, pues, pues a Jeff lo miro como más YOLO que a los demás. Ok. El proyecto que enviaste no era lo de los mejores. No he enviado nada. Y no he impresionado demasiado este espacio tan competitivo. Los proyectos de mayor calidad tienen más posibilidades de éxito. Sí, pero yo no he enviado nada. ¿Cuánta gente? Dios. Lo que me recuerda que... Desarrollo moderno. El embellecimiento de la cartera de Parca continúa con una mejora absolutamente deslumbrante de nuestras antes agrietadas calles principales. Ahora los residentes podrán disfrutar de paseos a pie y en bicicleta por una verdadera obra de arte moderno. ¿Cómo consiguió el personal contratado por dar tal nivel de detalle y maestría artística? En tan solo un par de días sigue siendo un misterio. Pero, eh, bienvenido sea. Guau. A ver, ¿y qué se mejoró? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! O sea que así se va a ver todo el barrio. Estas son las calles. Sí, 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 sí. ¡Qué bonito! No, pues guau. ¡Yay! Pronto, pronto, pronto va a ser un lugar más hermoso. Ay, aquí está bien bonito también. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, sigamos. Vamos a presentarnos amistosamente con esta señora. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Ha disfrutado usted de la comida de los grillos? ¿Ya te dieron comida de grillos? No te quisieron atender, ¿verdad? Comida de grillos. Salteado de escarabajo, bombarderos. ¡Wow! ¿Cree que me puede dar la especialidad de la casa? Sí, claro. Son escarabajos y grillos. ¿Cuál prefieres? Pues el que suene menos asqueroso. Ok, gracias. ¡No! Principios pisoteados por comer carne en turbia a la conciencia de cualquier vegetariano. ¡No! O sea, ¿no puede comer ni siquiera carne de grillo? A ver, vamos a preguntarle sobre entusiasmarte. Vamos a entusiasmarnos también. Ay, perdón. Vamos a entusiasmarnos. ¿Dónde está? Hay una famosa. Ah, sí, hay una famosa. ¿Y tú eres Juan? No, tú no eres adolescente. No te vamos ni a hablar. No te vamos ni a hablar, niña. ¡Ay, qué loca! Se va a desmayar, ¿verdad? Sí, se desmayó. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? O sea, yo también puedo reaccionar de esa forma. No sé quién eres. Vamos a pedir autógrafo. No sé quién es. Super Estella Integral Judith Ward. A ver, pídele un autógrafo a esta super estrella de pop que anda vestida con su ropa de calor. Apúrate. Ya cerraron, ya ven, porque se acumularon todos aquí. La mujer esta se cansa. Pero pídele un autógrafo. Deja de placer. O sea, yo quiero reaccionar así. Ay, se metió entre las gradas. Invisible ella, por eso es famosa. Ha de ser bruja o algo así. Ay, miren, aquí están vendiendo. ¿Qué le pasó? Pero Justin Bieber, cálmate. Ay, se lo negó. Qué grosera. Comprar su modigazo. Vengan acá. Creo que sí vamos a dedicar. Creo que sí se puede. O sea, ¿puedo pedir un inventario? ¿Puedo vender? ¿Puedo vender algo? Jeve está todo... ¿Puedo vender miel? ¿Puedo vender la miel? Ver inventario, pues ya está. Objetos de la mesa de entusiasta de... A ver, entonces no puedo vender. Ay, no, por Dios, estos niños. ¿Son fans? Sí, son fans. Ay, Dios mío. Pero estos niños están vueltos locos. A ver, ¿cómo puedo yo vender? Hacer cargo. Debes reabastecer las existencias para hacerte cargo. Ajá. Entonces vengo yo y digamos que quiero vender estos nombres. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Ay, ya voy a averiguar por qué no puedo. O alguno de ustedes va a ser bien... Ay, Jan, basta. Estos niños, por el amor de Dios, qué vueltos locos están. ¿Qué quieres? Un té de... Ok, perfecto. Voy a pedirlos. Y este hombre, y este vampiro, ¿quién? Y este vampiro... Es que ese es el peinado de los vampiros. Tú eres de Zulani. Tú eres de Zulani. De Italia. Ay, ¿también es fan? Ay, no, Dios mío. O sea, que todos los adolescentes son fans. Ay, no, ya me voy a ir porque qué horror estar aquí. Vámonos. Vámonos a casa. A ver, veamos. Ay, sí. Ay, Dios. Ojalá y vayas mejorando muchísimo mejor este barrio. Y después, pues, nos mudamos a otro barrio y empezamos a arreglar ese otro barrio. Supongo que así va a ser la cosa. Anastasia, Anastasia, ven acá. Vamos a cosechar todo y vamos a tratar la forma de cosechar salvia. Ya quité las albahacas porque sentía que tenía muchísimas, muchísimas albahacas y no me gusta. Abrir paquete de semillas. Abrir paquete de semillas y abrir paquete de semillas. ¿Tú te dormiste? ¿Andas cansada? Bueno. ¿Y tú? Igual, a dormir. Bueno, pues no deberían de dormir porque vamos a fabricar cosas próximamente. Ya vamos a estarnos moviendo más rápido con nuestras cosas porque yo siento que de verdad no se puede. ¿Qué es esto? Rebuscar. Tirar. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿What? ¿Por qué dejan basura? Ya ven que ustedes no aprenden del bueno. Ah, bueno, pues ahí está. Ya lo recogió. Ya lo voy a ir a votar. Y bueno, chicos. Ese ha sido el episodio de ahora. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden de regalarme un me gusta. Suscribirse a mi canal. Seguirme en mis redes sociales. Recuerden que tengo Patreon. Y pues, igual ven acá que ya estamos tratando de arreglar bien este mundo para que sea un lugar mejor. Y nada más. Nos vemos. ¡Allá va alguien que me dice! Nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!